¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videíto. Así que bueno, el día de hoy les tengo productos nuevos de Colourpop. Así que cualquier cosita que a ustedes les guste que yo muestre, solamente chequen abajito en la cajita de información. Les voy a estar dejando el código de descuento que es 5 Cristina para cualquier producto de su tienda de Colourpop. Así que solamente es checar abajito chicas si es que les interesa algún producto. Bueno, en esta cajita de aquí me vino esta colección que es súper bonita. Yo ya le quité toda porque viene un montón de papeles aquí encima, niñas, para proteger las paletas y todo eso. Pero yo pues ya la he quitado porque ya la he botado, me hace mucho bulto, viene muchísimo. Así que bueno, les voy a ir enseñando los productos mediante hago el tutorial porque si no me voy a tardar muchísimo. Ya ustedes me conocen, me tardo mucho. En esta colección verán que han venido dos paletitas, como pueden ver, estas dos. Ahorita les voy a mostrar los tonos. Están súper, súper bellísimas. La verdad me encantaron a mí. Como pueden ver aquí trae su protección. Siempre trae un plastiquito de protección para las sombras. Así que eso lo quito. Trae un espejito como pueden ver ahí. Y los tonos son estos de aquí. Están muy hermosos la verdad. O sea, son tonos elegantes, no son tan exagerados. Es para hacer varios looks que quede pues con cualquier tipo de ropa. Eso es lo que me gusta de estas paletitas de aquí. Son colores pues bien básicos, digamos. Esta de aquí trae pues también su espejito. Y esta trae tonos rosados palo. Así, tiene un glitter, no, dos glitter creo. Están súper bonitos. Me encantó este rojito. Va a quedar súper bien. La verdad es que no sé qué paleta voy a utilizar hoy. Voy a checarla bien para ver qué maquillaje me hago. Pero las dos están súper bonitas. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando esta paletita de aquí. La que trae rosas palo. Así que voy a estar tomando la sombra. Pues, vamos a ver. Voy a tomar este color de aquí, niñas. Con una brochita de estas angular peludita. Que es de DoColor. Tienen código de descuento en DoColor. Que es Kimochi, chicas. Para cualquier producto. Así que vamos a estar tomando un poco. Así que, bueno. Primerito lo vamos a estar colocando justamente aquí, chicas. En esta zona. Así. Primero solamente, pues, pónganlo a toquecitos. Ahora vámonos a estar difuminando poquito a poquito. Van a quitar el exceso de la brocha, niñas. Y vamos a estar difuminando hacia arriba. Poquito a poquito. De esta manera. Mira. Poco a poco. No sé lo que van a lograr. Un difuminado bien perrón. Bien, bien, bien perrón. Entonces, ahí poquito a poquito. Suavemente. Vamos a difuminar todo. Ok, chicas. Ahora vamos a estar adentrándonos. Más aquí. Adelante. Ok. Y difuminando poquito. Colocando sombra. Y a la vez difuminándolo. Ok. Poquito a poquito. Y difuminando todo. Muy bien. Para que quede como una profundidad. Si ven. De esta manera. Y aquí vamos a hacer un difuminado alargado. Ok. Despacito. Poquito a poquito. Listo. Así lo vamos a jalar. Ok, niñas. Ahora lo que vamos a estar haciendo es poner más intensidad de ese mismo color aquí. Y ya queda el momento de limpiar nuestro ojo. Para que se vea más marcado. Y pues sin... De verdad me trajo. Ok, niñas. Bueno. Ya hice este ojo de aquí también. Entonces ya ahí lo vamos a dejar. Entonces vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante. Y vamos a venir y vamos a limpiar aquí. Ok. Bueno. Entonces limpiamos, niñas. Aquí. Súper fácil. Más o menos hasta ahí. Y luego vengo aquí y hago lo mismo. Ok, niñas. Vamos a poner cualquier corrector que ustedes pues tengan a la mano. Y ahora vamos a estar cogiendo una brocha plana. Y hacer el corte. Cha-chan. Y ya está. Lo alinean súper bonito. Distribuyen el corrector por todo el párpado. Y ya está. Ok, niñas. En la parte de aquí ya después de difuminar lo que es el corrector. Vamos a estar colocando la misma sombra. Hasta ahorita pues solo vamos utilizando una sombra. Y vamos a estar difuminándolo aquí en esta zona. Ahora sí voy a empezar a ponerle otro color. Voy a estar colocando un poquito de lo que es este oscuro color. Creo que es algo vino. Oscurito. Y lo vamos a concentrar más que nada aquí. Seguía más o menos de lo que es al final de sus pestañas. Para que más o menos lo pongan. Ok. Y ahí lo difuminan bien. Ahora voy a estar utilizando este tono mate claro. Para sellar toda la parte del corrector. Venimos con esta sombra clarita. Y sellamos toda la parte que tenemos aquí de corrector. Así. De esta manera. Todo súper bien selladito. Para colocar pues lo siguiente, niñas. Ahora vamos a venir, niñas. Y voy a colocar este glitter de aquí súper bonito. Creo que va a ser una bonita combinación. Estos cuatro tonos. Así que el glitter, niñas. Un poco de eso. Y daba, chicas. Antes de eso, ya de colocar pues lo que va a ser el glitter. Vamos a venir con esta sombrita de aquí. La primera sombra que pusimos aquí. Que era el medio moradito, rosado. Vamos a estar colocándolo, ese tono, hasta más o menos, pues aquí, niñas. Espéricas. Así. Y a la vez difuminándolo, ok. Todo lo que puedan difuminen. Ok, niñas. Pues más o menos ya lo vamos a dejar así. Toda esta zona. Vamos a colocar sombrita. Ya, bueno, después de haber difuminado ahí lo dejamos ya listo. Ahora sí vamos a venir con el glitter y vamos a estar colocándolo en esta zona de aquí. Así. Traten de coger pues una brochita, niñas, que sea con las cerdas súper gruesitas. Más o menos así. Ok, niñas. Como pueden ver, más o menos lo tendrían que colocar el glitter. Así. Así, de esta manera. Ok, niñas. Con el delineador blanco de color pop vamos a estar delineando. Toda esta zona. Esto de aquí ya es opcional. Si quieren se lo ponen. Si no, pues ya lo dejan así. Porque igual estaba bonito como estaba antes. Pero dije algo para que como que destaque el maquillaje y se vea más bonito. Pues me gusta esto. Niñas, voy a estar utilizando el hidratante de color pop. Este de aquí que es el papaya. Ya me eché una gotota. Así que eso de ahí lo vamos a estar distribuyendo. Coloquen en las áreas que más las tienen secas. Ok. Que es muy, muy importante hidratarse muy bien el rostro. Antes de colocarse pues la base, corrector y toda la producción. No olviden que tienen que hidratar súper bien. Voy a estar utilizando el primer de Yassie, chicas. Para tapar los poros. Así que se lo colocan en donde tienen poritos. Voy a estar colocando aquí a los lados de los cachetitos. Por aquí. A los lados de la nariz. Por aquí. Por aquí. Yo creo que eso no más sería. Si hoy me miran con la cara súper cansada. Es que realmente estoy cansada. No he estado durmiendo bien. Ok, niñas. Bueno, ahora lo siguiente es colocar nuestra base. Voy a estar utilizando esta de color pop. Que es en el tono medio 96. Bueno, entonces vamos a estar colocando la base. En todo esto de aquí. Y con una esponjita. No olvidemos nuestra esponjita. Así. Ahí poco a poco ya vamos cubriendo nuestras. Esto. Nuestras tristezas. Bueno, el maquillaje de hoy. Pues no está dramático, chicas. Es un maquillaje usable. Usable. Puede ser para San Valentín. La verdad que para San Valentín se mira súper bonito. Bien romántico. Ok, niñas. Bueno, ya me puse la AC. Ahora voy a estar utilizando lo que es el corrector de Otsuo. Este de aquí. Y es el número 02. Ay, pócate. Ok, el número 02. Así que ese tono lo voy a estar colocando aquí. Aquí, aquí, un poquito en la nariz y a los costados de mi nariz. Pues poco a poco vamos a estar difuminando todo el producto, niñas. Así. Poquito a poquito, ¿ok? Y nos vamos poco a poco a difuminar. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora nos va a tocar solamente pasar el polvo translúcido sellando todo nuestro rostro, chicas. Para que el contorno, pues nos quede súper bello y nada marcado. Ok, así. Entonces ahora... Ok, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando este tono vino para la parte inferior de mi ojo. Con una brochita pequeña. Esta de aquí es la de Do Color. Ok. Y vamos a venir y vamos a estar difuminándolo aquí en la parte de abajito, niñas. Con mucho cuidado. Difuminen súper bien. Por aquí. Ahí ustedes pues ya lo ponen la intensidad que gusten. Yo lo voy a poner pues bien intenso. Ya que en la parte de aquí encima está más o menos, no tanto. Me gusta que en la parte de abajo sea intenso. Listo. Pues más o menos así para vernos bien marrojadas por aquí. Chicas, bueno, ya me hice el contorno para que así el video pues no se haga tan largo. Porque si no después me enrollo mucho hablando. Y después sale el video de media hora. Así que estoy haciendo lo posible para que no sea largo. Chicas, bueno, ahora vienen los dos rubores que también en esta colección vino. Que están súper, súper, súper hermosos. Como pueden ver ahí. Las cajitas me encantan. ¡Ay, casi me atoro! Ok, ya estás. Están muy, muy, muy bellas. Bueno, y como saben, este... ¡Lo rayé con mi uña! ¡Qué triste! Tiene un poquito de destellitos este tono de aquí. Que es como un... ¿Qué podría ser, chicas? Es un rosado. Sí, más o menos rosa. Un rosa. Y este de aquí es uno, el que dice Love Story, creo que se dice. Ok, ese de ahí es un tono coralito. Uno que me gusta, así, ese tono súper bonito. Tiene unos destellitos y me encanta. Ok, entonces vamos a utilizar una brochita y nos vamos a poner este de aquí. Ok, sonrían y se lo van a colocar aquí en los cachatitos. Sonrían bastantito. Ok, nomás un poquito, ¿eh? Para no vernos tan... Tan, tan chapositas. Ok, bueno, así, chicas. Pericas. Ok, chiquitas, me puse las pestañas de Yassie. Son las... Aguanten. Los Ángeles, que me gustan muchísimo como se miran súper naturales. Bien, perronas. Estas de aquí, chicas, las de Yassie. Y se llama Los Ángeles. Creo que era así, Los Ángeles. Y máscara de pestañas. Utilicé esta de Otsuho, que me encanta, me enloquece. Y esa me está terminando, pero les recomiendo muchísimo. Te las dejas súper larguitas, a pesar que yo no tengo... Miren, nomás, al menos se notan un poquitito. Pues, a peores nada. Así que, bueno, mis quimochitas. Bueno, ya el look de los ojos, pues ya terminaría, pues, más o menos así. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado. Se ve súper bonito y nos vemos muy femeninos. Bueno, entonces el otro producto es este de aquí, niñas. Son unos brillos, como esos brillos que siempre que... Pues, puedes ponerte en los ojos, pero tiene que ser por aquí arriba. No en la plena, pues, partidura de tus ojos, porque se hace feo las sombras. Así que, bueno, esto viene en una cajita así bien bonito. Y estos son los dos brillos. Uy, tengo miedo que se me caiga. Bueno, me lo voy a poner en la mano y se los muestro. Ok, chiquitas. Bueno, estos de aquí son los dos brillos, como pueden ver. Están súper, súper bonitos. Me ha encantado a mí. Estos de aquí, pero más para usarlo, tipo, por aquí, por el cuellito. Puede ser por aquí, no sé, pues, menos en los ojos. O puede ser por aquí encima, ¿no? Pero, pues, ahí en el puro ojo, no. Ok, bueno, estos de aquí serían. Están muy, muy, muy bonitos. Doradito con medio plateadito el otro. Estas cajitas súper bonitas de labiales. Allá adentro viene el labial. Pues, como pueden ver, son gloss. Así que, bueno, estos de aquí son los tres labiales. Están muy bonitos. No sé cuál voy a usar. Yo creo que voy a utilizar el del medio, chicas. Miren qué bonitos los glosses. Voy a colocarlo en mi mano y regreso para mostrárselos qué tal se ven. Ok, niñas, vean. Este de aquí es el último color que llega a ser como un naranjita bajito. Los aplicadores son así. De esta forma. Son súper suavecitos. Súper, súper suavecitos. Y estos de aquí serían los tonos, chicas, de los labiales. Son puro brillitos. Así que me voy a delinear los labios antes de colocarme para que no se miren mis labios. Muy chiquititos. Niñas, entonces me voy a delinear con este lápiz que es de la marca, ¿cómo se llama? Es el número 5 de la marca Essence. Yo lo compré de Chiripa nomás que hay una tiendita en aquí en... Que está como a una hora y poco de mi casa. Una tienda japonesa. Que vende algunos productos de la marca Essence. Y realmente... O sea, lo vi y dije... ¿Será que me lo llevo? ¿Será que no? Y así. Porque no tenía ni lápiz. Así que... Ah, bueno, voy a... Como estaba vendiéndole creo que a dos dólares. Dije... Ah, bueno. Para probar está bien. Así que me lo voy a llevar. Y pues se ha convertido en uno de mis favoritos. Me encanta. Ok. Y bueno, así vamos a delinear nuestros labios perrones. Para estar todas... Pues uniformes. Con los labios. Ya que traigo... Pues un maquillaje más o menos así. Así que dije... Pues un brillito así. ¡Ay, qué rico huelen los brillos! No, chicas. Huelen tan rico... Estos brillos que... Me han entrado ganas de comer dulces. Voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop, niñas. Este de aquí. En la parte de atrás. Es así. Entonces vamos a venir y vamos a colocarlo aquí encima de nuestro pómulo. Un poquito por aquí y otro poquito por acá. Y listo. Ya brillamos más que el sol. Con el mismo iluminador vamos a estar colocando un poquito de lo que es el lagrimal, chiquitas. Ok. Un poquitín nomás. Y listo. Ahí para dar como una pequeña luz. Luego de eso vamos a venir y vamos a colocar una... Bueno, una... Un puntito aquí de nuestra nariz. Lo difuminan. Y luego aquí, chicas. Esto hará que nuestra nariz se vea más finita. Así que bueno, mis quimuchitas, quimuchitos. Espero que el resultado de este look les haya gustado. La paleta les puedo decir que pigmenta súper bien. No hay problema con las sombras de Colourpop. La verdad, tienen una buena pigmentación. Eso es lo que me encanta. Así que bueno, espero que a ustedes les haya gustado este tutorial con los productos de Colourpop. A mí me han súper encantado. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando el indirecto de Colourpop. Por si alguna quiera algún producto o les ha gustado alguna cosita. En la cajita de información estará más el código de descuento. Así que bueno, ya no les hablo más. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Y si les gustó este look, no olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este videíto, niñas. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!